Buenas tardes Inge ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por ejemplo, en el ejercicio que hemos hecho ayer con la cooperación con el ejercicio que hay en clases del libro, en el libro la fragmentación externa lo toma en cuenta el espacio del tamaño de memoria del proceso que no pudo entrar, pero en clases vimos que tome en cuenta los espacios de memoria sobrante ¿Cuál tendría que ser en este caso? Está bien, lo que hemos visto ayer es el adecuado la fragmentación externa es el hueco que no se usa no es el proceso que va a entrar hay un error en el texto, en el ejemplo simplemente tienen que manejarse los huecos que no se usan esa es la fragmentación externa ¿Qué más? ¿Se ha entendido todo? Y si hay otra consulta más con respecto al NextFix o sea, para la segunda vuelta ¿Dónde tendría que empezar? ¿Tendría que ser después de la o sea, tendría que ser después de la primera asignación que se hizo en la primera vuelta? ¿O cómo tendría que ser? La idea del NextFix es que justamente empieza de acuerdo a la última asignación la última asignación es la que permite ser el punto de inicio para para lo que es el NextFix voy a voy a hacer un ejercicio simple ya que no tienen dudas me imagino que va a ser fácil capturar lo que hagamos vamos a suponer que tenemos huecos disponibles de mil dos mil quinientos ochocientos mil quinientos son los huecos disponibles ya saben que estos huecos no son contiguos luego tenemos solicitudes de memoria no sé, vamos a ver doscientos vamos a ver cuatrocientos vamos a ver seiscientos ochocientos 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 mil doscientos mil doscientos ¿está bien? tenemos muchos mil doscientos ok, vamos a empezar con Fuerza quiero que me vayan ayudando para manejar este algoritmo llega doscientos ¿a dónde lo asigno? ¿a qué hueco? mil ok el primero tengo doscientos y me sobran ochocientos que no voy a utilizar ahora es mi fragmentación interna seiscientos ¿dónde lo asigno? ochocientos y aquí tengo doscientos luego tengo cuatrocientos ¿dónde lo asigno? mil quinientos no ¿dónde lo asigno? quinientos al de quinientos exactamente aquí asigno cuatrocientos y me sobran ochocientos ¿dónde asigno? ¿dónde asigno el de ochocientos? mil quinientos mil quinientos ok y me sobran setecientos ¿no? novecientos ¿dónde asigno? ¿dónde asigno? ¿dónde asigno? no puede entrar ya no cabe entonces tengo la fragmentación interna y la externa la interna ¿cuánto es? mil trescientos mil ochocientos sería setecientos mil ochocientos y la fragmentación externa ¿cuánto sería? doscientos doscientos ok si el texto está con ese error ustedes al revisar corrigen esto es next empezamos siempre por el principio doscientos ¿dónde asigno? mil al de mil porque no hay no tenemos nada que hayamos empezado antes entonces tenemos doscientos y nos sobra ochocientos luego tenemos seiscientos ¿dónde asignamos? ochocientos ¿dónde asignamos cuatrocientos cuatrocientos mil quinientas ajá ahí está la diferencia first first feet first feet siempre busca el principio al final siempre busca del principio los huecos mientras que next feet busca desde donde sea asignado la última vez claro que si no hay nada aquí abajo vamos a dar la vuelta igual ocurre en este otro tenemos que dar la vuelta pero de inicio la búsqueda se hace desde la última asignación la última asignación ha sido en el hueco de ochocientos entonces el siguiente hueco que nos queda es mil quinientos ahí vamos a asignar cuatrocientos y nos va a sobrar mil cien luego ochocientos ¿dónde asignamos? novecientos ¿dónde asignamos? ¿cuánto sería la fragmentación interna? ¿cuánto sería que pasamos en dormido? ¿cuánto es la fragmentación interna? dos mil cien ok fragmentación externa setecientos veamos ahora best fit doscientos ¿dónde colocamos doscientos? en doscientos ok seiscientos en ochocientos cuatrocientos en quinientos luego tenemos ochocientos mil en la de mil ok la de novecientos ¿cuánto es la fragmentación interna en este caso? mil cien ¿cuál es la fragmentación externa? cero doscientos cero cero porque no tenemos ningún proceso que no haya entrado a los huecos no hay ningún hueco libre y esté libre por el hecho de que no ha podido caber algún tipo de proceso todos han sido asignados aquí tenemos worksheet no tienen que coincidir la cantidad de solicitudes con la cantidad de huecos por si acaso es simplemente una coincidencia que estamos forzando puede haber más huecos o más solicitudes que huecos no hay problema doscientos ¿dónde acomodamos? mil cuatrocientos ¿dónde acomodamos? ochocientos ochocientos ¿dónde acomodamos? novecientos ¿dónde acomodamos? ya no quedan huecos disponibles fragmentación interna ¿cuánto es? dos mil cien fragmentación externa setecientos ok fíjense que en este ejercicio coinciden estos dos casi siempre coincide first fit con next fit ya se hemos visto en los ejercicios anteriores en este caso correspondió next fit con worst fit sabemos muy bien también les he demostrado con un simulador que worst fit no es malo aunque su nombre diga que es malo el peor en realidad este estos mil trescientos que hemos puesto aquí se podría reutilizar fácilmente estos mil trescientos podría caber novecientos por ejemplo y nos quedaría cuatrocientos para asignarle a alguien pero ya saben que nuestro ejercicio del libro del texto y de nuestra clase es para entender estáticamente una sola asignación no dinámicamente múltiples asignaciones entonces solo hacemos una independientemente de lo que sobra fíjense la diferencia entre next fit y first fit ahora se nota la diferencia en los ejercicios anteriores tal vez parecía lo mismo ahora se nota cuál es el mejor de todos estos cuál es la mejor asignación que hemos hecho cuál sería la que pierde menos cuál es la que pierde menos en fragmentación interna y no tiene externa entonces ahí tenemos una buena asignación si quieren colocación de memoria estamos aprovechando lo mejor posible los huecos que nos quedan no necesariamente porque es best tiene que ser el mejor todas las veces que utilicemos esto ¿entendré? dudas antes que se descomie una pregunta ¿qué pasaría si en caso por ejemplo de las memorias de los procesadores donde está el 800 se cambiaría por uno menos ¿cuál sería su asignación siguiente para este tipo de proceso? no entiendo en Netflix ¿en aquí o en aquí? no entiendo no, en los 800 se cambiaría por ejemplo por uno menos ¿el hueco? no, no el proceso por eso los procesos que se necesitan en memoria son estos perfecto y estos son los huecos ¿a qué te estás refiriendo? no entiendo bien la pregunta porque esto puede ser 100 no importa son las solicitudes que están llegando entonces se va a actuar en consecuencia después de que has repartido 400 y que has colocado 400 tienes que colocar 100 al hueco que haya si hay o no hay bueno eso va a depender de cómo nos asignaron antes sí respecto a eso si puede ser un 100 entonces ¿dónde sería su siguiente asignación para este tipo? depende no sé dónde nos hemos quedado la anterior por ejemplo ¿en cuál quieres probar? nos hemos quedado ahorita en el último en 400 entonces que le sigues el 100 entonces ¿dónde tendría que asignarse esto? ¿pero en cuál de las estrategias? porque aquí está acomodada es eso más decirlo aquí está acomodada entonces ¿en cuál me estás diciendo para que probemos? en Netflix en Netflix ok entonces hemos asignado 400 es la última les había dicho a partir de la última se revisa los siguientes en este caso no hay siguientes entonces se vuelve al principio ¿cuál sería la que revisemos? esta y como cabe son 200 entonces ahí vamos a colocar 100 y va a sobrar 100 o sea desde la última asignación la última es 400 a partir de esa se cuentan las siguientes pero como no hay siguientes se da la vuelta y se busca desde el principio ¿está claro? sí gracias Inge ok ¿qué más? ok ¿se ha entendido entonces? no hay duda al respecto ok voy a dejar de grabar voy a subir el vídeo no hay duda no hay duda no hay duda no hay duda